La cantante María León, quien se hiciera famosa en el medio musical con el grupo musical Playa Limbo y luego se retomara su carrera profesional como solista ha sorprendido con un atuendo sexy este miércoles. María León siempre se ha catalogado como una de las mujeres más bellas y sexys el espectáculo y de la industria de la música en México, que además de ser cantante, también es una excelente bailarina. Hay que recordar también que en 2016, María León debutó como actriz participando en la serie «Guerra de ídolos» de Telemundo y Netflix, en donde dejó a muchos impactados con su belleza y talento. Te puede interesar, María León asistirá a la 41 Marcha del Orgullo LGBTTTI. Foto. Recientemente María León anunció que esta semana tendrá días complicados y llenos de compromisos profesionales, por lo que se ausentará de las redes sociales, pero no se olvida en ningún momento de sus seguidores. Esta semana voy a estar un poquito lejos de las redes, pero para que no se les olvide el amor que les tengo, les dejo su miércoles de besos y harto amor desde la gran manzana. Lo más cautivante de todo es que el mensaje va acompañado de una sexy imagen en donde María León aparecer tomándose una foto vestida en un top blanco holgado y unos diminutos chones del color del amor que ha dejado a muchos con la boca abierta. Cabe destacar que la histriónica cantante ha logrado juntar más de 24.000 reacciones en su publicación de Instagram en tan solo pocas horas de haberla lanzado a las redes y cientos de comentarios donde también le dedican mucho amor y buenas vibras en sus proyectos. María León. Música. Miércoles. Amor. Sexy. Espectáculos. Chones. Proyectos. Let's Block. Cabe es... Guay.